La Junta Nacional de Justicia se enfrenta al Tribunal Constitucional. Infobae Perú accedió a un oficio remitido por el Procurador de la Junta Nacional de Justicia a la Procuraduría General del Estado solicitando que se evalúe el inicio de elecciones contra el presidente del máximo intérprete de la Carta Magna, Francisco Morales Arabia, por presunta falta de imparcialidad. El documento elaborado un día de que el Tribunal Constitucional determinara la reposición de la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inestello se basa en la nota publicada en este medio en el que se advierte de la declaración de un colaborador eficaz contra el tribuno. Destacaron que por la calidad y condición de los altos cargos que ostentan los magistrados del Tribunal Constitucional, la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia no tiene competencia funcional para iniciar acciones legales, puesto que ello corresponde eventualmente a las funciones de la propia Procuraduría General del Estado representado por vuestro despacho. Según los extractos de la resolución judicial expuesta por Infobae Perú y Canal N, donde se incluye el testimonio de un colaborador eficaz, se indica que el exfiscal adjunto supremo, Marco Guamán Muñoz, habría contactado y pactado con el magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Arabia, a efectos de favorecer a la exfiscal de la Nación en la demanda competencial planteada contra mi representada. Por tanto, ponemos en conocimiento la noticia difundida a efecto que vuestro despacho evalúe y o determine las acciones correspondientes en virtud de las atribuciones que le confiere en el numeral 183 del artículo 11 del Decreto Supremo que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo, número 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, se lee en el oficio. Según la resolución judicial obtenida por Infobae Perú, que recoge declaraciones de un colaborador eficaz, Patricia Benavides, junto a sus antiguos asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, habrían orquestado una demanda competencial en previsión de una posible suspensión de Benavides por la Junta Nacional de Justicia. Esto a raíz de la destitución del exfiscal suprema provisional Bersabet Revilla, encargada de investigar a la jueza Enma Benavides por supuestamente aceptar sobornos para beneficiar a individuos acusados de narcotráfico. Ella, junto a Jaime Villanueva y Miguel Girao Isidro, planificaron que debían plantear una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional porque tenían que aprovechar que el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Sarabia, es muy cercano al fiscal adjunto supremo Marco Guamán y por intermedio de él les haría el favor de declarar fundada la demanda competencial, declaró el aspirante colaborador eficaz. Todo eso era dirigido por Patricia Benavides, quien había enviado al fiscal Marco Guamán a reunirse con el presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Sarabia, en la sede del Tribunal Constitucional, que está ubicada en el cercado de Lima para pedirle que le apoyen declarando fundada la demanda competencial y en esa reunión el presidente del Tribunal Constitucional le dijo a Marco Guamán que tenían que presentar la demanda competencial antes del 20 de agosto del 2023 porque él se iba a ausentar por varios días y quería dejar admitida la demanda además de comprometió a ayudar a la fiscal de la nación y que declararían fundada la demanda competencial. ¿Y tú qué opinas sobre la Junta Nacional de Justicia la cual pide que se evalúe iniciar acciones legales contra Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios, no te olvides darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!